Sé que tengo muchos seguidores que no son de Argentina, sin embargo estoy seguro que escucharon hablar del piloto que les voy a contar a continuación. Agustín Canapino es un piloto que se está transformando, si todavía no lo es, en una leyenda del automovilismo argentino. Y es que sus resultados son impresionantes. Tiene 14 títulos en menos de 15 años de carrera, o sea que promedia un título por año. En este vídeo voy a hablar de la carrera del que posiblemente sea el mejor piloto latinoamericano del siglo XXI. Sin exagerar, Agustín Canapino nació el 19 de enero de 1990 en Arrecifes, una pequeña ciudad de la provincia de Buenos Aires que tiene el apodo de cuna de campeones, porque allí nacieron grandes pilotos argentinos como Froilán González, Luis Rubén Di Palma y Norberto Fontana, entre otros. El inicio de su carrera en el automovilismo fue muy particular. Agustín Canapino es hijo de Alberto Canapino, que es un preparador de coches de competición. Increíblemente, a él no le interesaba ver a su hijo correr, ya que supuestamente no le veía futuro en el automovilismo. Pero claro que sí, campeón. Parece que Agustín sí tenía ganas de correr y entonces visitó a Marcos Di Palma, por ese entonces piloto de turismo carretera. Después de esa charla, Marquitos, que sí le veía futuro a Agustín, logró convencer a Alberto Canapino para que le prepare un coche de competición a su hijo. Y así fue como empezó su carrera. En el año 2005, con 15 años y sin experiencia previa, debutó en la Copa Megane, categoría nacional monomarca que hoy ya no existe. Dos años después, en 2007, con apenas 17 años, logró su primer título en el automovilismo nacional, saliendo campeón de la Copa Megane. Lamentablemente no pudo encontrar resultados concretos de esa copa. Era una época donde en internet no había tantos medios digitales como hay ahora. En 2008, fue campeón del TC Pista, la antesala del turismo carretera, en su temporada de debut. Además, debutó en el TC 2000 y en el Top Race V6, compitiendo contra los pilotos de más alto nivel del país. En 2009, iba a debutar en el turismo carretera, la mayor categoría del país, apenas cuatro años después de su debut en el automovilismo. Terminó noveno en la Copa de Oro con dos podios. Para los que no son de Argentina, les explico cómo funciona el campeonato. Es una modalidad de playoff, donde los 12 primeros pilotos con la mayor cantidad de puntos clasifican a la Copa de Oro. Pero para ser campeón, hay que ganar como mínimo una carrera. Y en 2010, llegó a la cima del automovilismo argentino. Fue campeón de turismo carretera. Y además logró el campeonato del Top Race V6. A solo cinco años de su debut en el automovilismo, fue campeón de la mayor categoría del país. Agustín Canapino comenzaba a escribir sus primeras páginas en la historia del turismo carretera y del automovilismo nacional. Y hablando del Top Race V6, fue campeón por cinco años consecutivos, entre el 2010 y el 2014. Una tremenda locura. En 2016, fue campeón por primera vez del Super TC2000, además de otro campeonato de Top Race V6. Por primera vez estuvo muy cerca de conseguir la triple corona del automovilismo argentino, que sería el turismo carretera, el Super TC2000 y el Top Race V6. Pero el año donde más cerca estuvo de esa triple corona fue en el 2017. En la última fecha del turismo carretera en La Plata, tuvo una de las mejores carreras de su vida. Remontó del décimo al cuarto lugar y fue campeón por solamente un cuarto de punto. También volvió a ser campeón del Top Race V6 y fue subcampeón del Super TC2000. Finalmente volvió a repetir campeonatos del turismo carretera en 2018 y 2019. En 2018 también hubo una definición apasionante en la última fecha. De la nada hubo una tremenda lluvia en San Nicolás. Y el equipo de Canapino fue tan inteligente que lo mandó a la pista con neumáticos de lluvia, cuando la inmensa mayoría lo hizo con neumáticos de seco. Agustín largaba en el puesto 38 de 41 y prácticamente no tenía chances de ser campeón, hasta que avanzó más de 30 posiciones por las paradas de sus rivales. No solo ganó campeonatos deportivos, también ganó 5 premios Olimpia. 4 de plata por automovilismo y uno de oro como deportista destacado. Finalmente, para terminar con su trayectoria, participó en dos carreras de la IMSA con el equipo argentino Juncos Racing. Entre ellas, las famosas 24 horas de Daytona. También corre en la sección de eSports del equipo Williams, el de Fórmula 1. Desde antes de este periodo de cuarentena corre en el simulador iRacing, a veces contra los mejores pilotos del mundo. Como conclusión, podemos decir que Agustín Canapino es toda una leyenda del automovilismo argentino. Lo vuelvo a repetir, en menos de 15 años de carrera logró 14 títulos nacionales, promediando uno por año. Tiene un campeonato de Copa Megane, uno de TC Pista, 7 de Top Race V6, uno de Super TC 2000 y 4 de Turismo Carretera. Estadísticas que son totalmente anormales. Y hasta acá el video de hoy. Creo que todos los latinoamericanos que amamos el motorsport deberíamos estar orgullosos de tener un piloto como este. Puede no competir en torneos internacionales, pero eso no quita que sea un piloto legendario. No se olviden de suscribirse al canal para más contenido especial de cuarentena como este. Les mando un abrazo, quédense en sus casas y nos veremos en el próximo video.